Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Un día más, una semana más, un mes más, un todo más desde la cabina de Radio Hidro León. No todo está dicho. Oigan, estoy muy contenta, fíjense, porque hemos sido muy constantes en este podcast. Qué bonito, qué maravilloso se siente estar haciendo algo que te gusta de una manera tan bonita, tan relajada, tan feliz, tan mágico y maravilloso. Y hablando de cosas mágicas y maravillosas que me gustan o me gustaban, no, todavía me gustan, hacer y que se siente bien mágico y maravilloso cuando todo fluye y sale bien bonito y así. Hoy quiero hablarles de algo que va muy conmigo, muy de mi esencia, que es muy vale. Es muy, muy vale, pero sé que también hay mucha gente que me sigue, que ha experimentado esto y quiero hablar de bloqueos lectores y otras pesadillas. Así les voy a poner a este episodio, porque me parece un título maravilloso. Vamos a empezar contándoles un poquito del background de mi historia para aquellas personas que puede que apenas estén llegando a este podcast. Bienvenida, bienvenido, bienvenide. O personas que pues no saben ni quién soy o qué está pasando o nada más han escuchado el podcast, pero realmente no saben mi vida, digamos, por así decirlo, en el internet, en el YouTube, en las redes sociales y nada más escuchan el podcast. Entonces, hola, mucho gusto. Yo soy Val y entre mis múltiples hobbies, pasatiempos y cosas que amo hacer en esta vida se encuentra leer. Yo la verdad es que amo los libros desde que tengo uso de razón. O sea, desde chiquita me acuerdo que mis papás nos llevaban a mi hermano y a mí, literal, a las librerías. Había una muy conocida ahí por donde vivía en Ciudad de México, cuando vivía en Ciudad de México, que se llamaba Colorines, algo así. Y mis papás nos llevaban y nos decían, escojan el libro que quieran. Pues nosotros que íbamos, pues íbamos por los libros que se vieran bonitos, ¿no? Que tuvieran ilustraciones y así bien padre. Pero ellos nunca nos impusieron, por así decirlo, la lectura. Ellos nos decían, ah, pues está bien padre, escojan. Y nosotros, pues, si nos dicen escojan, como un niño que lleva en una juguetería y te dicen escojan, pues tú dices, ah, puedes coger, o sea, tengo la libertad de, ¿no? Y entonces, obviamente, a la par que vamos creciendo, sobre todo yo, porque mi hermano como que ahí fue dejando un poco la lectura. Le gusta, pero no es algo que haga recurrentemente. Pues yo fui creciendo. Obviamente mis lecturas fueron creciendo. En la escuela, la verdad, es que a pesar de que me gusta mucho leer, en la escuela no me va tan bien en las clases de español, en las partes de lectura de comprensión. Porque, como les digo, si a mí no me imponía la lectura en mi casa, algo que me podía muchísimo era que en la escuela me impusieran o me obligaran a leer algo. O que, pues, aparte una morrita de que, 12, 13 años, 14, 15, yo qué sé, no me acuerdo cuántos se tenían, pues ni le interesa leer, ¿no? De que la Divina Comedia y Hamlet y cosas súper densas que dices, ¿por qué estoy leyendo esto? Yo siempre he dicho que ahí está el problema de que no haya tantos lectores en México. O sea, yo entiendo que no nos pueden dar a escoger un libro a 30 personas en un salón. Pero siento que si se cambiaran ese tipo de lecturas, podría ser otra historia. Diferente. En fin, de eso, no me voy a quejar el día de hoy del sistema educativo de México. Ya será en algún otro episodio. El punto es que, a la par que yo voy creciendo, cuando llego a preparatoria, conozco este mundo maravilloso de internet que se llama Booktube. Booktube es esta, digamos, como segmentación de YouTube, donde habemos o habíamos, porque ahorita ya hay muy pocos, gente que amaba tanto leer que traspasó su amor de la lectura, de la vida real, a YouTube. Nosotros hablábamos de los libros que leíamos, nosotros contábamos nuestra experiencia, les mostrábamos nuestros libreros, nuestras estanterías, como le quieras llamar. Nosotros hacíamos como retos con los libros, o sea, de verdad, era como una secta, pero de los libros bien mágico. Y pasamos todo este amor a la pantalla porque no teníamos muchos con quien compartir este amor, porque, pues, recordemos que durante la pubertad, como que los niños que leen son los niños raros, ¿no? Así como, eh, los que nadie quiere, los noños y así, ¿no? Con el tiempo eso se fue cambiando, pero en mis épocas, ay, soñé bien ruca, soñé bien ruca, perdón, pero sí, en mis épocas secundariana y preparatoriana, los niños que leíamos, pues, éramos los nerds, los ñoños, los que nadie quería, los que no eran populares y así, ¿no? Mientras los populares estaban aprendiendo a fumar y a tomar, nosotros seguíamos leyendo nuestros libros y Harry Potter y Crepúsculo y demás. En fin, el punto es que nosotros en México, cuando empezamos a ser booktubers, pues, la gente en México, los lectores dijeron, ¿cómo? O sea, leer está padre, leer es cool, leer es mágico y hay gente que lee en internet y aparte es bien chida. Y la verdad es que fue como un boom. Estoy hablando que eso fue como en el 2014, 2015, y quieras que no. Cuando nos empiezan a conocer las personas, nosotros empezamos a subir nuestros números en redes sociales, obviamente unos más que otros, unos, pues, no tanto, pero todos crecimos muchísimo. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a crecer con una audiencia? O sea, me refiero, tu audiencia, perdón, empieza a crecer tanto. Eso diría el tío Ben, vamos a tratar de citarlo porque se me fueron las palabras, pero es con una, ¿cómo dice? Una gran responsabilidad, no me acuerdo. El punto es que cuando te empiezas a ver mucha gente y empiezas a tener una audiencia grande, la verdad es que ya te empiezas a ser muy consciente de muchas cosas y te empiezan a cargar responsabilidades. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, claro, ya me acordé. Uy, no iba a poder dormir si no me acordaba. El punto es que nuestra audiencia creció tanto que nosotros empezamos a tener un peso grande sobre nuestros hombros, quieran que no, suena ridículo, pero es la verdad. ¿Y cuáles eran nuestras responsabilidades en esto de ser booktubers? Tú dirás, no seas ridícula, qué responsabilidades. Pues empezó a suceder algo bien raro y bien feo, que era que la gente nos exigía que hiciéramos reseñas, nos exigía que leyéramos ciertos libros, nos tachaba de falsos lectores porque no leíamos los clásicos, porque cómo no habíamos leído a Los Miserables de Víctor Hugo y cómo no teníamos leído La Biblia y El Quijote, pero sí estábamos leyendo los libros Young Adult del momento. Era todo, les digo, era como una mafia en internet y nosotros, la verdad, es que nos empezó como a atormentar porque éramos los niños introvertidos que ahora estábamos en YouTube, que no esperábamos tener tanta audiencia y ahora teníamos audiencia y nos estaban acribillando por no hacer lo que los demás querían. Entonces, malamente nosotros, aparte ya, también bajo el resguardo, digámoslo así, de las editoriales, que aparte nos mandaban libros así como si no hubiera un mañana que yo decía, ¡guau!, de por sí los autores no ganan dinero y ahora nos regalan libros. Digo, no me quejo, muchas gracias, editoriales. Pero yo decía, mmm, con que sí, porque de verdad nos regalaban libros como si fuera la última vez que fuéramos a leer nuestras vidas. Y nosotros también nos sentíamos comprometidos, ahora no solo con nuestra audiencia, sino también con las editoriales, por leer todo. O sea, y era tan abrumador que muchos de nosotros nos empezamos a bloquear. Empezamos a dejar de disfrutar eso que tanto amábamos que era la lectura. Empezamos a, es que ni siquiera era que no quisiéramos leer, era que ya no podíamos leer. Era un dolor de cabeza impresionante, una presión impresionante que tú decías, ¿cómo es posible que yo amaba tanto esto? Y ahora ya no lo quiero, o sea, ya no lo quiero porque si hablo de cierto libro, está mal. Si no hablo de cierto libro, está mal. Si hablo de cierto libro, es porque soy una hueca. Y si hablo de un clásico, es porque quiero aparentar algo que no soy. Y aparte me quiero creer crítico literario, literal. Hubo una vez, me acuerdo muy bien, que una revista importante, no voy a mencionar nombres, pero nos criticó a los booktubers porque dijo que nosotros queríamos ser críticos literarios y bajarle la chamba a esa gente que sí había estudiado letras. Cuando nosotros, en la vida, o sea, nosotros no nos importaba ser críticos literarios. Nosotros era, ¡ay, qué bonito, nos gustó este libro! Está bien padre porque se enamoran los personajes. Y ya, o sea, ni al caso de esa persona, pero nos odiaban algunas personas porque no soportaban que los críticos literarios que llevaban años estudiando por demostrar la literatura fueran de cierto modo opacados o ni tomados en cuenta y que ahora una bola de niños de entre 17 y 20 años estuvieran tomando el internet y siendo quienes exponían en ferias de libros y demás. ¡Ay! Hubo autores que nos odiaban, editoriales que no nos soportaban, ferias de libros que nada más nos querían por nuestros números y gente que nos tomaba como rockstars falsos. ¡Ay, no! De verdad, Booktube era una mafia, pero en fin, fueron tiempos maravillosos. El punto es que a partir de esto llegan los bloqueos lectores y tú dirás, Valeria, ¿qué es un bloqueo lector? Fíjense que yo no sabía que era un bloqueo lector. Justo hasta que empezó a pasar todo esto de la... Yo le voy a llamar falsa fama porque ni siquiera éramos famosos, pero le voy a decir falsa fama. Algunos sí, porque hay unos que... Una chica, dos, que ya tienen como un millón y tantos de suscriptores. Ya ni hablan de libros, creo, pero pues ahí va. Se impulsaron gracias a los libros y eso es lo importante. El punto es que esta falsa fama nos hizo tanta presión a todos nosotros introvertidos que vivíamos en el mundo del internet para hablar de nuestro amor por la lectura que, les digo, ya no podíamos leer. Nos costaba mucho trabajo, agarrábamos un libro y simplemente no estábamos comprendiendo nada, no estábamos absorbiendo la historia, no nos gustaba ningún libro y no sabíamos qué estaba pasando. Y hablo en plural porque a la fecha tengo muchos amigos que surgieron, muchas amistades muy bonitas que ya tienen años, que surgieron precisamente de Booktube. Y de verdad, ahorita, todos, todas estas personas con las que sigo teniendo contacto y con las que me junto hasta la fecha y con las que hablo a diario muchas veces, me dicen, no sabes el daño que me hizo Booktube. O sea, está bien raro porque éramos nosotros exparciendo el amor por la lectura del mundo para decirles, lean, está bien padre. Íbamos a las escuelas y también decíamos de que lee, ¿verdad? La lectura cambia la vida. Lean lo que quieran, pero lean. No importa si es Coelho o el diccionario o un cómic, no sé, pero lean. Y al mismo tiempo nosotros por atrás estábamos sufriendo porque no podíamos leer. Pero claro, era porque nosotros mismos estábamos haciendo eso que odiábamos que hicieran las escuelas, por ejemplo. Nos estábamos imponiendo la lectura. Nos estábamos obligando a leer porque incluso nosotros en Enfermos de Nuestras Cabezas de repente decíamos, hay una aplicación muy famosa a nivel mundial que creo que es la número uno en libros que se llama Goodreads. Y tú puedes poner anualmente en Goodreads tu meta lectora del año. Y pues nosotros empezamos Booktube leyendo ¿qué les gusta? 15, 20 libros al año y de repente era como ¡Uy! Mi vecinita está leyendo 30 libros al año. Entonces yo voy a poner 32. Y entonces al año era de que ¡No! Pues sabes que yo leí 50. Y luego había gente que ¿quién sabe cómo le hacía? Siempre hemos dudado de esa gente. Pero dice que leían 100 libros al año. ¿Y tú? ¿Así de qué? ¿En qué momento? O sea, no trabajas, no estudias, no tienes vida. ¿Qué está pasando? Y esa era otra. Nosotros empezábamos, como les digo, de los 14, 15 a los 20 años. O sea, era un gap ahí de 5 años importante pero éramos humanos estudiantes donde no teníamos otras responsabilidades más que estudiar. Lo cual obviamente nos permitía leer tanto. ¿Qué va pasando? Vamos creciendo, nos van presionando, vamos teniendo más alcance de gente y de repente ¡pum! nos llega a la vida adulta. Esta vida donde, pues adivina qué, ya no solamente tienes clases y ya no solamente debes de preocuparte por entregar una tarea la siguiente semana. Ahora vas a trabajar en una oficina ocho horas al día y después vas a salir y vas a tener tal vez una vida social con amigos, con pareja, con familia, con lo que tú quieras. Pero ese hobby que tanto amabas, que a la vez era responsabilidad, que era leer, pues la vas alejando un poco. Y si a eso le sumas, que aparte llevabas un año con bloqueo lector donde bajaste de leer cincuenta libros al año a tres, me pasó. Me pasó y fue un trauma. Pues obviamente te sientes un fraude y te sientes un fracaso. Y estos bloqueos lectores te puedes dar fácilmente cuenta que tienes uno cuando, pues no sé, a mí me pasa mucho recientemente cuando terminé de leer o una novela súper pesada como Lolita que acabo de terminar y me tardo muchísimo leyéndolo y dices, ¿sabes qué? Acabé tan fastidiado que no tengo ganas de leer otra cosa. O sea, no puedo. Ya lo intenté y no puedo. Y es que leer algo tan denso te causó un bloqueo lector. O también puede ser el caso contrario. Cuando acabas de leer algo tan bueno y que disfrutaste tanto que de repente dices, ah, ya acabé. Qué mágico y maravilloso. Respiras, eres feliz y de repente agarras otro libro y pues resulta que no se te va ese sentimiento de euforia y amor por el libro que acabas de leer y el que sigue no lo encuentras tan atractivo y entonces no puedes seguir leyendo y tienes que darte un break. Errores comunes que cometemos cuando tenemos bloqueos lectores. Forzarnos a leer porque eso es algo que hacía yo constantemente y era que decía, no, a mí no me importa y tengo que leer y leer y leer y leer y leer y leer y no. O sea, si no puedes leer, no leas. O sea, no te fuerzas porque ni le vas a entender al libro ni lo vas a disfrutar. Vas a terminar odiando las lecturas de lo que sea y créeme, la vas a pasar muy mal. O sea, si no puedes leer, no leas y va a llegar el momento en el que digas, ah, creo que es el día en el que puedo volver a tomar esto de la literatura y va a ser bien mágico y maravilloso. Otro error común que cometemos cuando hay un bloqueo lector que es cuando estás leyendo algo que cero te está gustando, para nada te está agradando y tú aferrado, aferrada, aferrada, dices, lo tengo que terminar porque, pues no sé, algo tenemos nosotros los lectores que pensamos que si no acabamos el libro aunque nos esté causando la más terrible de las experiencias, decimos, lo tenemos que terminar y entonces, ¿qué pasa? Mi caso con Lolita, tardé casi un año leyéndolo pero aprendí a irlo soltando poco a poco y no porque es una novela mala, es una novela muy buena pero me causaba tanta repulsión, Humbert, Humbert y Lolita que yo los estaba odiando tanto y era una literatura tan pesada para mí que si yo hubiera decidido terminarlo porque lo terminaba antes de empezar cualquier otro libro, hubiera leído un libro en un año, una cosa terrible. Entonces, si algo no te está gustando, déjalo, o sea, ni te fuerces, no pasa nada si lo dejas de leer. Entonces, de verdad, hay muchas personas hoy en día, incluso en la pandemia pasó casos, ambos casos, la gente que se hizo turbo lectora en la pandemia o la gente que de plano no pudo leer en la pandemia. Yo fui el caso de la gente que no pudo leer en pandemia, de verdad, me costaba mucho mi cabeza, estaba tan ansiosa pensando en que podría pasar cualquier tragedia con el cobicho que yo no podía concentrarme en ningún libro. Lo intenté, se los juro, y tiempo tenía porque hice home office literal un año viviendo sola, entonces tiempo había, pero pues no pude. Entonces, cuando hay un bloqueo lector, lo que yo les recomiendo es dense su tiempo, distráiganse, hagan otras actividades, no se fuercen a leer, no se obliguen a querer ser el ejemplo lector de la familia o de su grupo de amigos o de la oficina porque, créanme, tuve una experiencia parecida en el que como yo era la niña lectora de la familia y de la oficina y de mi círculo de amigos, todo mundo era ¿y por qué ya no has leído? ¿y por qué? Y yo atormentadísima de que no les podía explicar que no era, que no quisiera leer, es que no podía. Entonces, no se fuercen. Creo que la lectura como cualquier otro hobby que puede incluso darte, yo que sé, un bloqueo artístico cuando pintas o un bloqueo de muchas cosas, no sé cómo se llamen en otros ámbitos, pero te pueden dar bloqueos de muchas cosas. Cuando sucede eso, creo que lo mejor es dar un respiro y no está mal. Creo que tu cuerpo, tu mente, tu ser es muy sabio y debes de saber cuándo parar. Yo sé que no es fácil, se los digo yo que tengo mis talks y mis perfecciones y mis problemitas en mi cabeza, pero tienes que aprender a detenerte, tienes que aprender a soltar por momentos y tienes que aprender que para todo hay un momento, que no te tienes que forzar, que no tienes que ser el ejemplo de nadie más que de ti mismo, que no tienes que ser la competencia en el de al lado, que no le tienes que ganar a nadie, que tus hobbies no son para ganarle a la gente, o sea, así seas un chef de Estrellas Michelin, no tienes por qué estar en constante presión contigo mismo para ser mejor que los demás, o sea, ser mejor que tú y listo. Creo que eso es maravilloso. Cuando realmente hablo de bloqueos lectores, hablo de bloqueos en general de la vida y creo que esto se trata de aprender a pausar, de aprender a avanzar, de aprender a disfrutar las cosas cuando verdaderamente se están disfrutando. Entonces, pues, les conté un poco de mi historia, un poco de mis pesadillas, un poco de booktube, muy resumidamente, y un poco de lo que es saber detenerse, parar, pausar, ni siquiera es abandonar, es pausar. Todo va a regresar, todo se acomoda y todo es por algo. Nunca, nunca, nunca sigas haciendo algo nada más por presión. Hazlo porque te gusta y porque lo estás disfrutando. Y, ah sí. Entonces, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que me cuentes sus experiencias con tus bloqueos lectores artísticos, etcétera. En los comentarios de este video, si lo estás viendo en YouTube, en las redes sociales de Radio Ibero León, en las redes sociales del podcast, que solamente tiene Instagram, arroba soy como tu pod, o en mis redes sociales, vale bigotes, en todos lados. Me encantaría saber tus tips para salir de esos bloqueos, o cuál ha sido tu peor bloqueo. Me encantaría de verdad que nos lo compartas. Y, pues nada, yo soy Val, soy como tú, que estás escuchando esto desde la cabina de Radio Ibero León. No todo está dicho. Bye, bye. No todo está dicho. 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 No todo está dicho.